Ahora sé lo que quiero y no pienso parar Ya no me gané el miedo, he aprendido a ganar Yo soy lo que soy, donde quiero voy A mí nadie, nadie, nadie me para Y si caigo al suelo, alguien me aludará Me he caído y levantado, he fallado y he ganado Digo lo que siento, siento lo que digo Si me sigues yo te sigo No queda lugar para la duda Ya no tengo miedos, no hay excusas Si tú quieres ven conmigo, yo te mostraré el camino Suba en el volumen que esta es mi canción Siente los latidos en mi corazón Vamos a bailar, no existe condición Pase lo que pase, siempre sale el sol Si les gustó este video, suscríbanse acá abajo Pongan clic acá al costado y vayan a ver más videos Vayan, vayan, vayan Pienso que sí, pienso que no Quién quiero ser sabe quién soy